Hola a todos, este es un mensaje para todos mis amigos colombianos y la pregunta es, sabemos que Colombia es conocida en el mundo como el país más feliz del mundo, lo hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas o no, y yo les pregunto, ¿de dónde sacan eso? Lo dicen porque tenemos la mayor cantidad de festivos en el mundo, tenemos como 18 festivos, estamos como en el top de los que más descansan pues, ¿o por qué lo dicen? Porque si ustedes van a una notaría, a una EPS, o a un banco, o de hecho a un supermercado, la gente que los atiende no sonríe, yo quedé sorprendida, ¿cómo es posible que uno vaya a un sitio y la gente esté amargada? Que tú vayas por la calle y la gente no sonríe, por lo menos hablo de acá en Bogotá, la capital, Entonces, ¿de dónde sacamos que Colombia es el país más feliz del mundo? Cuando los trabajadores públicos, los trabajadores de empresas oficiales, viven amargados. Señores, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la alegría de este país? ¿En dónde está la alegría? No podemos responsabilizar al gobierno de turno, no podemos responsabilizar al otro. ¿Qué pasa con el tema del crecimiento personal de los colombianos? ¿Dónde está la responsabilidad de nuestra propia felicidad? Felicidad, te reto a que hoy salgas a la calle y compruebes que lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Tal vez eso es lo que yo estoy manifestando en mi realidad, no lo sé. Entonces, haz ese ejercicio y escríbeme en los comentarios cómo te fue. ¡Feliz día!